Yannet Aguilar solo porque compartió un tuit falso. Veamos lo que dice. Presenté un escrito por el delito de difamación contra la señora Yannet Aguilar. Como todos lo sabrán, el día sábado la señora Yannet Aguilar replicó y difundió información falsa sobre mi persona. Efecto, como lo dice el abogado, dañó mi imagen, dañó mi moral. ¿En qué sentido? A partir de las declaraciones que difundió la señora Aguilar, he recibido ataques a mis mensajes, ataques personales en los que inclusive se me acusaba por haber utilizado fondos públicos. La primera acusación estableciendo una cantidad falsa. La segunda acusación diciendo que utilizaba fondos públicos para realizar operaciones a mi imagen, lo cual es totalmente falso. Y como yo siempre lo he dicho, el que nada debe, nada teme. Y por eso, haciendo abuso de los recursos legales, de las instituciones legales, me he hecho presente para presentar la acusación formal contra la señora Yannet Aguilar. Económico, yo lo que quiero es una disculpa pública, porque es eso lo que yo necesito. Yo no necesito nada económico y no estoy pidiendo nada de ese tipo. Gracias. Miren lo que dice, que ella solo quiere disculpas públicas de Yannet Aguilar, que ella no quiere nada económico, que ella tiene dinero. Y miren, este es el tuit que compartió Yannet Aguilar y citando la frase de Pepe Mujica. Dice, como dice Pepe Mujica, el gran problema de muchos políticos es que quieren vivir como una minoría y no como la mayoría a la que deben representar. O sea, ese fue el tuit y ella compartió este tuit de este medio. Es un medio falso, Alerta News 24 SB. Este es un medio, un medio que está copiando a otro medio que se llama Alerta News. Y este medio es falso. Y aquí dice que la Marcela gastó 18 mil en cirugías, dice este medio. Y ella se dejó creer por esto y compartió el tuit. Pero ella nunca ha dicho aquí, aquí está lo que ella puso, fue la frase de Pepe Mujica. Ella en ningún momento ha mencionado que ella gastó 18 mil en lo que lo dice aquí es el medio. Ella no ha escrito ni de su boca ha salido ninguna palabra. Todo esto es un show que está haciendo la diputada. ¿Y por qué no demandan a este medio el faro? El faro presentó una investigación que dice que Mario Durán recibió, dice, investigación catedral concluyó que Mario Durán y Nuevas Ideas usaron el pez para campaña. Miren esta investigación, dice que Mario Durán usó el programa pez de alimentos para su campaña. Y aquí en esta investigación sale Marcela Pineda involucrada. Esta investigación es de la fiscalía anterior. El fiscal anterior estaba haciendo esta investigación que se llama catedral. Y aquí sale Marcela Pineda aquí en esta investigación de la fiscalía. Aquí dice Marcela Pineda, número. Entonces, ¿por qué no demanda al faro por esta investigación? No dicen que el faro solo dice chambres, mentiras. Entonces demandan el faro por todos los chambres que dice. Pero al faro no lo demandan porque como el faro, las investigaciones que presenta son con pruebas. Aquí tiene pruebas de la fiscalía, por eso aquí al faro no lo demandan. A ver, ¿por qué Bukele nunca ha demandado al faro por todas las investigaciones? ¿Por qué Mario Durán no demandó al faro? Porque el faro presentó fotos que él se reunió con pandilleros. A ver, Rolando Castro aquí sale también, ve que lo demandan. Ah no, pero al faro no lo demandan porque este sí tiene pruebas. Si lo demandan, el faro le va a presentar pruebas. Este señor era el que se presume que jodía a la gente en el banco agrícola. La gente estafada, dice Walter Araujo. Por favor, poner su denuncia. No era un experto, no era un experto en bitcoin, era un experto en webdiar. Eso era lo que era este señor. Según por acá dice, atención, Mario Gómez podría estar relacionado con las estafas del banco agrícola y las aplicaciones falsas del archivo app. Este era otro del FMLN. Miren esos youtubers cómo difaman a los demás y nadie los demanda. Aquí Mario Gómez lo arrestaron y Mario no demandó nada. Nadie anduvo demandando a estos youtubers. Porque él sabe que la fiscalía está a favor de nuevas ideas. Aquí nadie gana la demanda, solo los de nuevas ideas. Los jueces están a favor de nuevas ideas. Son unos hipócritas. Miren este también, este José Youtuber, cómo se burlaba de Berta de León. Miren, ellos sí pueden difamar, burlarse de los demás. Pero si alguien comparte un tuit falso, entonces lo demandan. Todo es un show, tantos problemas que hay en El Salvador. Desaparecidos. Todo está caro. Y estos preocupándose por un tuit falso. Para que vean que todo es show. Dijen que es falso, que ella no está operada. Que todo eso es mentira. Que ella no ha gastado 18 mil dólares. Dicen que todo es falso. También va a decir también, va a decir la Dania González que es falso también. Que no, que no se ha operado. Miren, ellos. Ellos sí, cómo se burlaban de la Michiba. De Funes, que Funes operó la Michi con el dinero público. Pero ellos, miren. Ellos sí pueden usar dinero público. Para operarse. Pero aquí no pasa nada. Aquí nadie dice nada. Entonces son hipócritas ellos. Gastan. Dicen que es mentira. Que 18 mil. Tal vez no los ha gastado en operaciones. O 18 mil. Pero sí ganan. 14 mil ganan al mes. En gastos. Y representación. Eso es lo que tiene asignado. Más los 4 mil. Entonces son 18 mil. Por eso esa página dice que 18 mil. Ha gastado en. En operaciones. Pero es información falsa. Esa página yo miré ese tweet. Yo no lo compartí. Porque yo sé que era falso. Y esto es lo que citó. Pepe Mujica. Así está la situación en El Salvador. Ahora ya nadie puede. Puede criticar a los diputados. Porque va a ser demandado. Y como antes criticábamos a Sánchez Serén. Todos se burlaban de Sánchez Serén. De todos se burlaban. Los criticaban. Y hijos del FMLN nunca demandaron a nadie. Eso es verdad. Que eran unos corruptos. Pero nunca demandaron a nadie. Y estos son corruptos. Y todavía delicados. No les gusta que les digan nada. Están robando. Y no quieren que les digan nada. Quieren que les tengan respeto. Como se sienten poderosos. Porque ahora controlan. La asamblea. El fiscal está a favor de él. Los jueces. La PNC. Por eso que se sienten los grandes. Ellos. Creen que el poder todo el tiempo lo van a tener. Así como el FMLN acabó. ARENA acabó. Por corruptos. Así también mismo. Ellos van a acabar. Y. Toda esa prepotencia que tienen. Se les va a acabar algún día. Todo se acaba en esta vida. Por eso no hay que creerse mucho. Porque. Cuando se te acaba todo eso. Caes muy bajo. Y van a llegar otros. Diputados. Y se. Se las van a cobrar a ellos. Así como ellos se están cobrando. De los diputados de. Los de ARENA. El FMLN. Van a llegar otros. Y se van a cobrar a ellos. Por eso. Tienen que hacer las cosas. A base a la ley. Así no. Pasa nada. Así ellos. Pero como no. Ellos suelen hacer show. Es solo show. Lo que hacen para. Distraer a la población. De todos los verdaderos problemas. Que hay en el país. Solo es show gente. Bueno. Aquí les dejo este video. De estas dipufocas. Que delicadas. No les gusta que las critiquen.